Así irrumpió una camioneta en una vivienda para presuntamente privar de la libertad a un hombre en Teapulco, Hidalgo. Una mujer y un niño que observaron la llegada de civiles con armas largas lograron esconderse en otro domicilio. Luego de derribar el portón, varios hombres con armas largas ingresaron al inmueble y realizaron múltiples disparos. De acuerdo con la Procuraduría de Hidalgo, el comando sometió a la víctima y se la llevaron a bordo de la camioneta. Esto ocurrió el pasado 1 de octubre. Ya se abrió una carpeta de investigación por desaparición forzada.